Hola gente, quería comentarles y compartirles que justo hoy me acaba de llegar mi pedido de DHL en sí es un celular Xiaomi la compra fue por línea, entonces ahorita voy a abrirle y lo voy a enseñar estoy con una mano así que no puedo, no creo poder a ver, ya está ya puedo ver a ver, voy a dejar la bolsa por un lado justo estuve viendo también por Facebook que a la gente ya le estuvo llegando sus celulares entonces yo pensaba que me iba a llegar la otra semana en sí, pero al parecer llegó bastante rápido y llegó bien, bastante bien cuidado y todo el pedido fue por, como le decía, por línea la tienda fue 1ST móvil, que es la que demora más en realidad para ser exactos no recuerdo bien qué fecha la compré, pero fue más o menos unos mmm... 20 días menos, menos de 20 días, prácticamente bueno, pongámosle 20 días más o menos, pero fue fue pedido así el mes pasado como que el 20 por ahí sí, más o menos, 20-15 días y me sorprende bastante porque la gente decía que demoraban un mes y algo, es más, estaba programado para el 20 de agosto ya, ahora sí voy a parar un ratito para poder este... abrirlo bien, porque si no... no puedo estoy con una mano y no tengo un trípode ni nada creo que debí comenzar con esto en realidad, es un brazo así un poco barato que tengo vamos a abrirlo llega bien cuidado en realidad no tiene nada de daños, nada, nada está como nuevo está nuevo en realidad muchas veces llega golpeado y así, pero esta vez llegó muy bien epa, no abre estas tijeras de niño también son epa uy, ese se me cae quiero abrirlo bastante rápido porque me sigue en la noche tengo que caer trabajar y todo entonces, quiero usarlo, configurarlo y descansar un poco para en la noche trabajar los que trabajan en la noche, como yo sé entenderán este tipo de cosas no, que bien, lo clásico, ya todos han visto un review de esto pero igual quiero enseñarles, ¿no? guías como está el teléfono otra pequeña guía el protector que viene muy bien, ya que no todos tenemos el tiempo de poder comprar otro o uno entonces viene bien para salvar para salvarte de los primeros usos y que no tengo una caída de los primeros usos de los primeros usos con tanta máquina el 9S pues no lo vi con como puedo decirlo este personal lo pedí porque era lo que necesitaba entonces no se me hacía necesario el 9S es muy bonito y todo pero y viene un poquito mejor en realidad pero con este a mí me basta ok ahí se ve la cámara cuádruple el sensor de huellas que está justo ahí el display vamos a prenderlo viene con su con un protector no sé si se verá creo que si se llega a notar ese es viene con un plástico protector en sí y viene bien no porque igual o sea yo he pedido un case y un protector de pantalla para la pantalla y para las cámaras pero por aliexpress y entonces es capaz de llegar de acá a un par de semanas más o un mes con mucha suerte mi Wii 11 español latinoamérica ok ok que pasa Perú está bien a ver uy no lo quiero conectar ahorita ahorita no lo quiero conectar ya lo conecto luego de acuerdo tal 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 la verdad se ve muy muy bien es muy grande o sea es bastante grande no nunca he tenido un celular así tan grande de uso personal le estoy fregando ok me estoy olvidando de ok aquí está acepto me gusta bastante el detalle de la cámara se ve muy bien después lo voy a hacer permitir búsqueda o seleccion enviar y si 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 que acepto las 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 los reviews que he visto este normalmente en en youtube son los de la versión 3 gigabytes de ram y 32 de memoria 64 de memoria interna o sea esta es la versión este de 4 gigabytes de ram y 128 de memoria interna clásico clásico limitado un segundo del limitado entonces siempre veía que es como que le daba tirones a la gente así en realidad yo creo que esos tirones son normales cuando la máquina tiene 3 gigabytes de memoria interna y yo en todos los reviews que he buscado siempre han sido de 3 gigabytes de memoria interna y 64 de 3 gigabytes de ram y 64 de memoria interna entonces quiero probar esto unos días así a full a full instalándole todas mis aplicaciones que uso son bastante y ya decirles bueno enseñarles que tal que tal va con las si 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 pega tirones igual que en los en los reviews y eso no hasta ahorita me estaba usando bastante el color y todo es más le voy a poner ahorita el protector en lo que carga esto ah va de arriba para abajo hay una y un saludo de paso a la gente de mi comunidad xiaomi que que ahí fue donde yo vi mi diosito no entra que esta pasando ok ahí esta que que vi que todos publican de que ya les había llegado sus solares y todo y decía pucha no ya entonces ya me había de llegar ellos le habían pedido por ejemplo un 15 o un 7 de julio y les llegó justo hoy día no o hace dos días yo lo pedí más o menos un 20 y tantos y me llegó justo hoy día más o menos no recuerdo muy bien pero si no perdón pedí un 15 o un 15 el 15 de julio y llegó justo ya exactamente 20 días esto está desactualizado así que no me gusta la fecha 20 20 y tantos días bastante poco la verdad hay otras tiendas como gt miami y todo que te envían mucho más rápido pero esto ya más adelante les puedo enseñar si ustedes quieren bueno eso sería todo vamos a probarlo todo y en más o menos no sé dos cuatro o cinco o seis ocho días dependiendo de qué tanto pueda usarlo estos días les voy a traer un un review a ver si se pega los tirones y todo como como esa versión de tres gigabytes que tiene este celular eso sería todo disculpen si este hablo así estoy un poquito emocionado en parte porque no creí que me llegaría hoy día como digo pensé que me llegara la siguiente semana entonces eso sería todo chau chau bueno prácticamente es el día siguiente de la compra y pienso hacer otro vídeo más adelante de cómo me va con el celular recordemos que esta es la versión de 4 gigabytes de ram y 128 de memoria interna el que normalmente hay en youtube es de 3 gigabytes de ram y 64 de memoria interna y he visto que por lo normal en esos vídeos da tirones están solo usando facebook y instagram y hasta el momento a mí no me ha pasado algo así el costo fue de 699 soles o 199 dólares al cambio aunque los precios ya bajaron dejaré el link en la descripción así que nada suscríbanse para más contenido así pronto haré un review de varias compras interesantes en Dinamia déjenme en los comentarios si tienen algunas dudas o sugerencias para futuras compras y eso sería todo hasta hoy nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau